Un día te venía a mí En el sueño mío La voz dentro de mí Perdido por mí Pero estoy sueñando, no Yo veo tú Fantasma de la verdad tú eres Insieme Intonerai con me Quell'aria que Tú me inspiraste un día Perdido en ti Si es mi poder Ormai No se fuggí Piú Fantasma dell'opera É qui Insieme a te Ti vede el volto tu Poi me impazzí A me lo más que Mi vedi aquí Ma prendi el canto mío Sí, canta per mí Canta, mio angelo 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 Canta, mio angelo